Dimite el ministro israelí de defensa. Akhidor Lieberman ha presentado este miércoles su renuncia por desacuerdos con el gobierno de Netanyahu debido a la aceptación del alto el fuego en Gaza. También ha pedido la convocatoria de elecciones. La tregua de ayer, unida al acuerdo con Hamas, es una sumisión al terror. No hay otra forma de definirlo ni otro significado, sino una sumisión al terror. Lo que estamos haciendo como país es comprar una calma a corto plazo que en el futuro dañará la seguridad nacional. Además de la tregua, otro de los motivos argumentados por Lieberman para su dimisión fue que el gobierno permitió la entrada de millones de dólares para pagar los sueldos de los funcionarios de Hamas. El partido del hasta ahora ministro de defensa ha abandonado la coalición, dejando a Netanyahu con una escasa mayoría de tan solo un diputado en la Cámara. Sin embargo, el partido ultranacionalista Hogar Judío lanzó poco después un ultimátum a Netanyahu. Si el gobierno no aceptaba a su líder, Naftali Bennett, como nuevo ministro de defensa, abandonarían también la coalición. Esto tumbaría al gobierno israelí y obligaría a la convocatoria de elecciones anticipadas.